Le puedo decir que esta es una situación que se puede decir que es normal ante la cantidad de gente que se está organizando en los países centroamericanos y que definitivamente las presiones que hay del gobierno norteamericano hacia estos países para detener esa migración. Así que es una decisión que tomó el gobierno mexicano y nosotros estamos al tanto de lo que nos corresponde en las fronteras y como les dije el día de ayer, nosotros somos respetuosos de estas movilizaciones y vamos a actuar conforme la ley.